Pedro Juan Figueroa, yo te tengo que contar dos temas de esta persona con quien conversamos hace un ratito y es nuestra queridísima amiga Melina León. Le cuento a usted de forma exclusiva que la madre de Melina León fue hospitalizada en la tarde de ayer, pero no solamente ella está trabajando por este amargo momento, sino es que también ayer la señora Brenda Robles, que tú sabes que es la mamá del hijo de su compañero, Eduardo, se puso a hablar un tanto fuerte de Eduardo, de que no le pasaba atención, de que no lo llamó el de su cumpleaños. Melina, mira, con uñas y dientes lo defiende y por supuesto nos habla de la complicada salud de su mamá. Ahí está. Queremos preguntarte sobre la situación de salud de tu señora madre. ¿Es cierto que estaba en el hospital? Sí, ayer la recluyeron y sí, estaba en el hospital. Por complicaciones emocionales. Sí, mami sufre de verdad de unas cositas y estamos tratándola ahora, ¿verdad? También ella lo pidió, ella lo necesitaba y nosotros como hijos pues tomamos la decisión de internarla para que reciba toda la ayuda que ella necesita. ¿Cómo esto afecta a Melina Leo? Bueno, a mí me afecta muchísimo a mi madre, no me gusta que esté pasando, porque hay cosas y más en su cumpleaños, porque me internaron el día de su cumpleaños, que fue ayer, pero positiva de que va a recibir ayuda, mi mamá es una mujer muy fuerte y yo lo que quiero es que ella esté bien. Como la madre que yo conozco, no la persona que se convierte cuando uno se toma, ¿verdad? La pastilla, los pensamientos negativos que pueda tener. Que ahí digo, hay muchas personas que deben apoyar a sus familiares cuando están en momentos así de crisis emocionales, en vez de echarle a un lado, buscarle ayuda. Melina, perdona que cambie el tema drásticamente. Ayer Brenda Robles hizo unas expresiones diciendo que tu compañero no es un buen padre, que no le pasa la pensión alimentaria y hasta que en efecto, el día del cumpleaños del niño, ni se comunicó con él. Pues mira, yo nunca hablo de nada de lo que ella pueda decir o de lo que ellos digan, porque eso es muy problema de ellos, yo no me meto en la vida de nadie. Sí te puedo decir que ya, Gerardo, cuando ya es mayor de edad, no tiene por qué pasar de pensión. Creo que él ganó un acuerdo para ir a ayudar en algo de los estudios. La relación que pueda tener un hijo con sus padres tiene mucho a ver con los padres. Yo como madre, que como ustedes saben, yo sí conviví muchos años con el papá de mi hijo, pero una vez nos separamos, yo fui la persona que me encargué de que esa relación siempre estuviera ahí. Si eso no pasó entre ellos, porque a lo mejor como ellos nunca tuvieron una relación como matrimonio y a lo mejor el niño no nació bajo un techo con ellos dos, pues puede ser eso, ¿verdad? Afectar lo que el padre dijo que no tiene nada que ver, porque tú puedes tener un hijo y no vivir nunca con él y tener esa relación. Me da mucha tristeza porque lo conozco a Gerardo, Gerardo es un hijo muy chulo, pero creo que como madre uno tiene que cuidarse mucho, más cuando somos figuras públicas, en estar hablando cosas íntimas porque afectan a nuestros hijos. Así que yo lo que puedo decirle a Brenda es que el problema que tú puedas tener con Ernesto, lo hablen entre ustedes, que no busques los medios para darte promoción o para hablarte cosas que tienen que ver con tus hijos. Los hijos son sagrados y yo nunca he hablado de mi hijo y si tengo que hablar es porque obviamente hablan o ha pasado dos cosas. Yo no les puedo aconsejar porque no tengo nada en contra de ella, nunca he compartido, se ha compartido, pero no tenemos una amistad. Pero como madre, madre a madre, dejar las cosas de nuestros hijos viene aparte. Si tú tienes algo negativo que decirle, díselo a él, en la cara, pero no utilice los medios para esto, utilízalo para otra cosa mejor que tú eres bastante linda e inteligente que eres. Señores, yo no tengo más nada que abundar. Aquí mi respeto es como siempre hacia Melina, hacia Brenda también y pues cada cual allá en su casita y en la intimidad de su hogar que resuelvan los problemas. Ahora sí, coincido mucho en lo que dice Melina, problemas familiares se deberían quedar en la interioridad del núcleo familiar. Yo tampoco. Sí.